Miembros de la seguridad presidencial ejecutaban la orden que se les había dado de impedirle a decenas de personas la entrada al perímetro desde donde observarían el desfile cívico-militar en ocasión a la conmemoración del 173 aniversario de la batalla del 30 de marzo en Santiago por el simple hecho de que vestían alguna prenda verde. No, yo entré y cuando entré me sacaron porque tenía poloche verde. ¿Y a qué alegaron ellos? No, no se podía, que ellos lo tenían prohibido entrar con el poloche verde. No está permitido pasar a personas con ropa que tenga verde. ¿Qué le parece esto, esta medida? ¿Qué le parece a usted? Muy mal, porque uno no sabe, además uno se va a echar la impunidad por lo que estamos viviendo en este país. Muchas personas que llevaban a sus hijos a ver el patriótico desfile de la gesta tuvieron que regresar a sus hogares por la medida que catalogaron como exagerada. ¿Qué no? Por ahí verde, nada más. No me puse este poloche por eso, sino porque estaba trabajando y cogí para acá ver el espectáculo. Veo eso muy mal, porque eso es privar la libertad de los demás. No decir, estoy peleadita, presidente del comité de base, pero lo veo muy mal. El exceso que muchos han condenado salpicó a varios periodistas, entre ellos Wellington Díaz, el periódico Hoy, a quien detuvieron por unos minutos y le impidieron la entrada al palco de prensa por vestir una camisa verde. Asimismo, ocurrió con quien les reporta del equipo de Telenoticias. Yo me puse la ropa sin pensar siquiera en el movimiento verde, y no solamente a mí, he visto que a otras personas le ha estado pasando, personas que no son periodistas y que realmente no van a poder participar del desfile. El acto se realizó como de costumbre al pie de la avenida Las Carreras, donde confluyen también las avenidas Hermanas Mirabal y Antonio Guzmán. Inició faltando pocos minutos para las 5 de la tarde con la llegada del jefe de Estado, quien recibió los honores de estilo propios de su investidura como autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desde Santiago, para Telenoticias, Ruth Camil Santos.